normalmente el día de hoy no subo vídeo a este canal mi gente el día de hoy subo a el primo maleno y este canal se llama que delicia malenos pero regresó el hijo pródigo viene bien cansado no sé cómo venga viene bien como que anduvo toda la noche de fiesta pero regresó mi gente no uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde mire regresó el viejón y pues acá está el primazo primazo el día de hoy vamos a cocinar por el canal regresó el duque regresó el duque que tenemos acá apoyo hoy tenemos piernil y muslos y papitas y unas chiles y una cebollita eso es todo pues a cocinar sea dicho esto a ver primazo qué está haciendo primazo a primo que le estamos en unas ranuras para que penetre el sabor aquí para que penetre eso todo pollito primazo pollito mira primo le vamos a echar sal vamos a poner pimienta a esto se le llama marinada se le llama así marinada primo porque si no estamos en la marina sal y pimienta sal y pimienta primo y le pusimos ajo también y mira primo esta ya bastante porque se llama pollo a la mostaza porque se llama pollo a la mostaza pues tiene que llevar mostaza que no primazo claro mira primo aquí piernil y muslo piernil y muslo mira primo hay que hacerle una ranura para que penetre mira para que penetre el marinado y todo lo que le pusimos el sabor de ajo acá tienes todo piernil y muslo va a ser delicioso y acá que tenemos primazo acá tenemos unas papitas primo y a estas a las papas hay que ponerle sal a los chiles para que le estás haciendo hoyitos para que no vayan a pasar algo en el disco primo para que no revienten para que no revienten traen humedad por dentro pues mira primo vamos a ponerle tres dientitos de ajo la cebolla primeramente esto es para que se sazone el aceite para que se sazone el aceite yo me he confiado en eso que dice que se sazone el aceite que delicia primazo yo te voy a bajar porque estaba caliente pero voy a bajar con el pollo primo se enfría de cuenta que se esta hecho unos hielitos o no? se enfría el aceite de bolada primo que delicia primazo pollo a la mostaza? pollo a la mostaza primo ay y huele a la mostaza hasta acá vamos a echarle todos los pollos todo que se ve que se ve que se ve que se note que hay de todo aqui no? que queremos de todo y tambien primo le vamos a poner las papas estas papas papas fritas papas fritas porque se van a dorar exactamente y te gusta echarlas asi en rodajas enteras? si en rodajas enteras primo porque ya no mas de un bocado se va primazo esta comida barata y te la puedes llevar a donde sea de hecho cuando viajamos y hacemos recetas hacemos comidas llevamos nuestro pollito y nuestro disco no? y a donde sea lo llevamos este primo y es la ventaja y pollo pues donde sea pollo o pescado frito lo mas facil y rico de hacer en tu disco mira primo ya esta bajando ya viste? si que buena receta esta no primo? no primo aqui primo hay que cuidar bien lo que viene siendo la lumbre porque se nos puede dorar nomas lo que viene siendo por fuera y ya no se cuece se te quema por fuera y por dentro ya no queda igual no? ya no queda igual primo queda crudo pues ay que rico huele te faltan unas tortillitas ahora primo son doradas las tortillas doradas? si claro que así son las triangulitas a veces si esta la vamos a echar primo ahí tengo tortillas esta la vamos a echar a ver tráetela a ver vamos a echar tomas una tortillita a la leña primo a la leña? y que onda primo? aqui vamos a echar unas tortillitas primo tortillitas que queden doraditas? que queden bien doradas primo oye y bien sazonadas con el pollo y la mostaza no? esta agarrando todo esto todo el sabor esto es donde queda lo mas concentrado primo de la tortilla porque absorbe todo oye y dos pa' mi y una pa' mi o que? si esta uno va a echarle mas primo a eso todo primo primo a eso todo primo primo ufa el pollo y la mostaza yo creo que es de las recetas mas universales que hay en el mundo no primo? si y créame decirte primo que lo asan en los negocios pues es lo que usan tambien en los negocios pollo asado? pollo asado a la mostaza tambien ah pues hay que hacerlo osea tambien se asa primo no no mas se no no mas se guisa ajá no mas se frie no no mas se frie exactamente mira que bonito se estan doradas los primazos osea primo ya le vamos a dar la vuelta y si duraron un poquito de tiempo ahi osea algo de tiempo como para saber que si estan doraditos bien cocidos por dentro tambien pues no no mas se quemaron por fuera pues son a lo de 2 son como de 25 menos 2 primo es lo que tiene que dar por ejemplo son 15 y 15 15 y 15 si el pollo antes era mas barato se puso muy caro que sera que la gente empezó a consumir mucho o que? antes si era muy barato muy barato era el pollo antes y ahora casi es igual a la carne de res si y al pescado y al pescado tambien ya esta caro primo apenas ponernos a criar yo creo no? jaja apenas si y tambien sale caro tambien? si ah pues que sale barato primo? pues nada claro siempre si se tarda algo que es eso? pues son como media hora una media hora una media hora y eso que ahorita tenemos gas no? se calienta mas rapido que la leña no? ah si mas uniforme bueno ahorita hay que no te conecto a aire porque si no a aire para todos lados no? mi gente que sera que el duque viene rendido veanlo eh? bailo mucho primo bailo mucho en la noche yo creo que me pueden aconsejar para que ya no se vaya viejo? anda lastimado una patita parece tambien pues tu que? no te vayas viejo esta muy peligrosa la calle las cadas son mijo ahora si primo no me van a decir que no han quedado ahora si primo ya quedaron mira y ahi no le pones servillete primazo? no si lo vamos a poner primo esto no? no va a absorber el aceite de la servilleta? o no encontraste servillete? dime la neta no encontre primo pero si quieren pongale mi gente si es muy indispensable la servilleta para absorber el exceso de aceite de grasa mira el doradito que agarrado primo que bonito se ve ese pollo primazo primazo yo ya no uso otra salsa mas que la maleniza es el sabor indicado para cualquier petillo esta es la de chiltepin y vamos a devorarnos lo que siempre queremos todos en la familia el piernil cuando compre pollo asado primazo todos se van sobre el piernilo y miren lo que me voy a devorar ay 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 que delicia mi gente mmm 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 que delicia primazo están en su punto así como se ven por fuera están bien cocidos por dentro y con la salsita de chiltepin le da un picor como me gusta como me gusta que pique rico que pique rico que pique rico a ver con limoncito como sabe vamos a ver sabe bueno pero tambien sin limon tiene su toque primazo una ensaladita te vas a aumentar si quiere hacer una ensalada pero pues no hay mayonesa no hay mayonesa vamos a tener que hacer mayonesa que no te sabes una receta de mayonesa tu me hace una receta de mayonesa que no la paso un camarada de nosotros compadre a ver vamos aumentándola tampoco sabes hacer sabes hacer una mayonesa de cero tu desde cero primo mira vamos a ocupar un huevo eh un huevo un huevito al huevo le vas a poner sal pues vamos a dobletear nada más la porción primo pero vamos a hacerlo para que la gente la ve con esta porción sal pimienta le vamos a echar una cucharita de mostaza primo mostaza lleva la mayonesa mostaza lleva primo eh que loco y tambien primo le vamos a poner limon sirri limon sirri andale primazo esta es muy buena idea para cuando uno no quiere gastar o no trae dinero para gastar y tiene mayonesa y huevo en su casa y limon o que o que te quieras hacer un sándwich y pum se acabo la mayonesa mira primo aquí se licua esto primero primeramente eso primo se va licuando esto es como la base no es la base primo exactamente es lo que le va del sabor también mira primo y una vez licuado ve como queda esa es la consistencia y aquí tenemos lo que viene usando el aceite primazo no me digas que la mayonesa se hace con aceite con aceite primo por eso mira y se le va a ir echando de poquito primero el hilito el hilito el hilito mira y tiene que estar revolviendo según entonces le esta echando tiene que estar revolviendo por eso dicen que que si quieres adelgazar pues tienes que reducir la mayonesa evitar problema porque es todo el aceite que se mira mira primo que se le echa no ya no terminamos ooooh esta cuajando ya esta cuajando con aceite y que es lo que le da el color blanco el primazo el color blanco el primazo el color blanco el primazo pues muchas veces esta receta es con mostaza si si te das cuenta la mostaza pues esta amarillita pues esta amarillita pues por eso queda como mira primo pero si queda blanquita pues quedo blanca si pero muchas veces es la esta y queda amarillita metiendo sabes lo que me di cuenta yo como que el aceite es lo que le da el color blanco el aceite es lo que le da el color blanco el aceite es lo que le da el color blanco como que la cuajada como que la cuajada ay huele a mayonesa y huele a mayonesa y huele a mayonesa a ver aviéntate una ensaladita a ver si es cierto que sabe a mayonesa mira aquí nos vamos a aventar una ensalada primo de atún ida esta receta se la sabe el compa davis mi gente porque antes los jodoqueros para no gastar tanto en mayonesa hacían su propia mayonesa ahorita pues ya la venden en bidones grandes que si le sale redituable pero antes pues no era redituable comprar un frasquito de esos chiquitos de mayonesa casero para poner un negocio y hacían su propia mayonesa no primo y el davis me ha contado que todavía la hace cuando se la acaba y en un apuro de volada mira primo vamos a ver si sabe una cosa que parezca una cosa que parezca otra que sepa y otra cosa que sepa oye y que buena ensaladita te aventaste de volada con una sola latita de atún con una latita mas primo ida no le pongas mucha tampoco no para que sepa para que sepa oye totopos totopos primo ahora si creo que la pruebes para que digas si sabe mayonesa yo te voy a decir si es mayonesa de verdad solamente me hace falta la salsa de la malinisa que tenemos aquí y ay ay no mas solamente la quiero probar sola primazo a ver miren mayonesa sabe tal cual a una mayonesa primazo una mayonesa es mayonesa a ver ahora en ensalada mas que aquí si le voy a poner salsa de chiltepin de la malinisa y vean nomas lo que me voy a devorar con mayonesa casera hecha aquí en nuestra casa la casa de ustedes mi gente no solamente merece baile mira merece un quiebre ya no voy a comprar mayonesa yo la vamos a hacer aquí primazo ya saben que yo soy su compa maleno y por hoy no me queda mas que decirles ánimo viejones ay 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 ay